Yo solo quiero que la señora me acepte y que me haga parte de su familia. ¿Estás segura de que Deb... No, Deb, no quiero traer a Deb en todo esto. Sé que va a ser difícil. Yo sé que habrá complicaciones, aunque habrá más complicaciones si yo involucro a Deb en todo esto. Depende de ti, haz lo que tú quieras. Pero yo sé que todo va a estar bien. Ya ha llegado a su vida una chica. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Tendré que abandonarlo? ¿Debo considerarlo como decepción y codicia? ¿Y empezar a... vivir sola? ¿Debería irme de aquí? ¿O tal vez cerrar los ojos? ¿Y poder estar lista? Ya que ahora pasaré la vida... Viendo como mi hijo se aleja poco a poco de mí... Papá... Me olvidé. Ya te dije que Deb no dijo nada. ¿Entonces lo dijo Ishwari? ¿Acaso lo estás haciendo por ella? ¿Por esa señora estás desperdiciando tu tiempo? Papá, creo que estás exagerando. Pero él tiene responsabilidades con la familia. Sonaxi, puede ser muy fácil convertirse en esposa. Pero es muy difícil convertirse en la nuera. ¿Tú crees estar lista para esto? Para mantener unida a la familia. La familia se dispersa si esa cuerda es débil. Yo sé que usted no me eligió para Deb. Pero Deb me ha elegido para él. Terminaré el trabajo que tengo que hacer. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Sí, señora. En realidad todo fue un proceso. En primer lugar, Zona se enamoró. Y después de eso se sintió triste. Después de eso pensó que dejaría el trabajo. Pero más tarde Deb se enamoró. La verdad es que Zona no podía creer cuando Deb se lo confesó. Y todo este proceso tomó aproximadamente tres meses. Y si te gusta esta serie, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de Mora en Español. Tu suscripción nos ayudará a llevarte más series como estas. Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. Los colores del amor Yo creo que tienes razón. Estamos enamorados, pero nosotros apenas se lo acabamos de decir. Ok, pero ¿cómo puede la señora comparar su relación con esas sopas instantáneas? Eso no está bien. No lo sé. La verdad no tengo idea de qué hacer. Ve a hablar con Deb. ¿Cómo que hable con Deb? ¿Para qué molestarlo con problemas tan diminutos? Si la señora y yo no podemos hablar y entendernos entre nosotras, ¿cuál es el punto? Quiero resolver esto por mí misma. Nosotros mantuvimos esto oculto durante mucho tiempo. Le mentimos. Por eso está enojada. Corrección. Tú no fuiste quien mintió. Su hijo Deb fue quien le mintió. Pero cuando pensé que estaba mal, Debí haberse lo dicho ahí. Deb me dijo, quédate callada, y yo lo escuché y me quedé callada. Qué tonta fui. ¿Por qué tonta? Es la mamá de Deb, no tuya. Además, él debió decírselo. Pasó lo que pasó y no puedo cambiarlo. Yo solo quiero que la señora me acepte y que me haga parte de su familia. ¿Estás segura de que Deb... No, Deb. No quiero traer a Deb en todo esto. Sé que va a ser difícil. Yo sé que habrá complicaciones. Aunque habrá más complicaciones si yo involucro a Deb en todo esto. Depende de ti, haz lo que tú quieras. Pero yo sé que todo va a estar bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deb está conmigo. Siempre lo va a estar. Él nunca me va a fallar. Obvio que no. Hermana, ¿cómo estás hoy? ¿Eh? Radarani me dijo que no has podido dormir últimamente. Deja que te cuente una historia como solía contártelas cuando eras pequeña. Es la historia de un mono. O la historia de un gato. ¿Recuerdas? Además, había un oso en cada una de nuestras historias que siempre estaba durmiendo. Hermano, era pequeña. Ahora hasta los niños han crecido mucho. Que ya ni siquiera ellos me necesitan. Hermano, ¿te has dado cuenta? ¿Que en estos días Deb llega tarde a casa? Antes me acompañaba a cenar cuando llegaba. Pero ahora ni siquiera tiene tanto tiempo para mí. Él me dice que come algo en la oficina, pero... Ismari. Pero no es verdad. Estás pensando demasiado. Oye, eso sucede con todos los niños cuando crecen. Es lo más normal. Mira a Nick y a Ria. Ellas también se llevan los platos de la cena a sus habitaciones. Dicen que van a comer mientras ven la televisión. O están leyendo un libro. Los hábitos de los niños cambian cuando crecen. Pero, Deb... Él también creció. Tú tienes que entender, Ismari. Que los niños salen cuando crecen. Y pues, Deb es dueño de una compañía muy grande. Él debe reunirse con mucha gente importante. ¿Y nosotros? ¿Nosotros que lo estamos esperando en su casa? ¿Su familia? ¿Su mamá? ¿Pero qué más tengo? Además de mi hijo, Deb. Pasé toda la vida cuidándolo. Viendo por mi hijo. Lo crié con todas mis fuerzas. Solamente tengo a mi hijo. Pero él creció. Y ha llegado a su vida una chica. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Tendré que abandonarlo? ¿Debo considerarlo como decepción y codicia? ¿Y empezar a... ¿Vivir sola? ¿Debería irme de aquí? ¿O tal vez cerrar los ojos? ¿Y poder estar lista? Ya que ahora pasaré la vida. Viendo como mi hijo se aleja poco a poco de mí. Me olvidará. Ismari. ¿Estás loca? ¿Tú crees que Deb es como otros hijos? ¿No ves ninguna diferencia entre Vicky y Deb? Deb es uno entre mil millones de hijos. Él es tu hijo y jamás va a dejar de serlo. Yo también solía pensar así. Pero hasta ese entonces, Deb no me había mentido. Él no me había ocultado nada. Hermano, la situación cambió rápidamente. Y ahora... Nadie puede entender esto mejor que yo. Los tiempos son distintos. Los tiempos cambiaron, hermano. En estos tiempos, Deb... no quiere que su madre cene con él. No quiere que su madre cene con él. ¡Vaya! Zona está en la cocina. ¡Ay! Oiga, doctora. Su trabajo es salvar la vida de las personas. ¿Y el de su mamá a cocinar? Mamá, también esto es importante. Aprenderé todo de ti. Voy a preparar comida contigo por lo menos una vez. ¡Excelente! De esta manera podré pasar algún tiempo con mi hija. ¡Ah, sí, no! ¿Qué haces? Mira. Así. De esta forma. Hazlo tú. Bien. Zona, dame eso. Ah, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Para esto estudiaste? Gasté tanto en tu educación para que hagas esto. ¿Por esto te quedabas despierta estudiando hasta la medianoche? No, papá, yo solo estaba... ¡Silencio! Pero casi todas las chicas saben cocinar. Yo quiero aprender qué tiene de malo. Está bien, aprende. No está mal aprender a cocinar. Pero la razón por la cual estás aprendiendo a cocinar no es la correcta. Papá, sentí que... Esto es una tontería. ¿Quieres aprender a cocinar para estar bien con Deb? Fue él quien te pidió que lo hicieras. Papá, Deb no dijo nada. Escucha bien. Si Deb no tiene la decencia ni los modales para aceptarte tal y como eres, entonces él no tiene ningún derecho a esta relación contigo. Tú también lo aceptaste. Con todos sus defectos. Entonces dime qué sucede. Papá, ya te dije que Deb no dijo nada. Entonces lo dijo Izwari. ¿Acaso lo estás haciendo por ella? ¿Por esa señora estás desperdiciando tu tiempo? Papá, creo que estás exagerando. Bueno, me voy. Hola, Ben. Así es. ¿Todo esto es para la señora? No, doctora. Este desayuno es para todos. Para el señor Deb y las dos señoritas. Espera, para Deb. Prepara un poco de fruta y yo voy a hablar con los demás. Pero doctora, todo esto lo preparé. Bola, por favor, lleva todo esto a la cocina. ¿Qué es esto? Tanto pan plano frito. ¿Quién añade tanto aceite en las verduras? Bola, por favor, llévate esto. ¿Qué pasa? Buenos días, señora. Le estoy pidiendo a Bola que lleve todo esto a la cocina. Es que Bola preparó un poco. Yo lo hice. Bola no ha preparado nada. Hoy Deb va a desayunar con sus hermanas, tío, tía y con toda su familia. Pero, señora, todos los días yo... Todos los días se va después de comer lo que le sirves en un tazón. Y últimamente él tampoco ha cenado conmigo. Y es porque Deb llega tarde a casa. ¿Por qué él está contigo? Ni siquiera puedo recordar la última vez que él comió algo con toda su familia. Tú dices que quieres ser parte de esta familia. ¿Quieres ser una buena nuera? Pues, la vida no es como las obras de teatro escolar que solías ver en tu infancia, Sonaxi. Alguien decía algo y te convertías en eso. Debes conocer tus responsabilidades si quieres formar buenas relaciones. Y yo últimamente he notado que Deb se está alejando de su familia por culpa tuya. Él solía amar a estas personas. Solía tener tiempo para expresarle su amor. Y se alejó de su familia. Y todo es por tu culpa. Tú solo estás pensando en ti misma, Sonaxi. Pero él tiene... Responsabilidades con la familia. Sonaxi, puede ser muy fácil... Convertirse en esposa. Pero es muy difícil... Convertirse en la nuera. ¿Tú crees estar lista para esto? Todo el mundo me pregunta si yo te he aceptado. Pero yo te pregunto, Sonaxi. ¿Tú crees... Que aceptaste... Que él siga siendo... Parte de su familia? Una nuera sirve como cuerda, Sonaxi. Para mantener unida a la familia. La familia se dispersa si esa cuerda es débil. Y tú todavía eres débil. Bijoy, ¿qué estás pensando? Sonaxi ya nos habría dicho si hubiera algún problema con la familia. Definitivamente hay un problema, Asha. ¿Qué hija en el mundo no sabe cocinar? Pero mi hija lo hará por propia voluntad. Ella no lo hará por instrucción de nadie. Esas personas están tratando de cambiar a Sonaxi. Y nuestra zona es perfecta. Y no hay... Margen de mejor en la perfección. Sonaxi tenía razón. Eres muy exagerada. ¿Ahora yo? Se va a casar y está aprendiendo a cocinar. ¿Cuál es el problema con eso? Hay un problema, Asha. Hay un problema. También Deb se va a casar. Él está aprendiendo a cocinar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que debimos haber hecho antes. Iremos a conocer a Ishwari. ¿Qué? ¿Y no lo sabrá Zona? Se retrasará más si se lo decimos a Zona. Asha iremos hoy y ahora mismo. Ya conocemos al esposo que Zona eligió. Ahora conoceremos a los suegros que ella eligió. De acuerdo. Señora, yo quería hablar con usted. ¿De qué? Señora, nunca había conocido a alguien como usted. Desde pequeña creí que mi papá era el más fuerte. Como para Deb lo es usted. Y no sé por qué veo todo esto y siento orgullo. Me siento orgullosa. Quizás sea porque aún soy joven, aunque todo lo que usted ha hecho por su familia e hijos ha sido mucho. Y todo eso es lo que me inspira. Me gustaría hacer algo que la pueda enorgullecer mucho. ¿Tú me dijiste que querías hablar conmigo? Me estás alabando innecesariamente. Dime, ¿qué te pasa? Señora, pues, ahora voy a entrar a su casa. Así que quiero aprender todo de usted. Deb, seguramente se sintió asustada cuando entró por primera vez aquí. Debió haber estado muy nerviosa. ¿Cómo iba a mantener felices a todos los miembros de la familia? Deb me contó que su abuela la apoyaba y la guiaba. Y dijo también que ella no la trataba como una nuera, sino como una hija. A continuación. Yo amo a su hijo. Y él también me ama a mí. Y solo puedo esperar que la madre de la persona a quien amo también me ame de la misma forma. Yo sé que usted no me eligió para Deb. Pero Deb me ha elegido para él. Estoy de pie frente a usted para poder ser su nuera. No, como me dijo, convertirme en una buena nuera. Quiero poder apoyarme en usted. ¿Podría enseñarme? Por favor. Yo estoy dispuesta a hacer todo lo que usted me diga. Verá, la verdad, yo solo quiero que usted me ame como la amo a usted, la abuela de Deb, como una hija. Sonakshi, ¿cómo puedes comparar una historia de 30 años con el presente? Existe una gran diferencia en todo esto. Mi suegra primero conoció todo mi perfil y luego me eligió. Me hizo nuera y me trajo a su casa. Ella tenía derechos sobre mí. Y yo tenía derechos sobre su amor. Yo no tuve una aventura con su hijo y lo mantuve oculto a todos en su familia. Señora, realmente lo siento mucho. Intencionalmente no le ocultamos lo sucedido. Yo iba a decírselo y Deb también. No quiero que te disculpes conmigo, Sonakshi. No estoy molesta contigo. Tú estabas trabajando. Quiero decir, viniste a trabajar aquí. ¿Por qué tendría yo que esperar algo más de ti? Pero, señora, ahora yo amo inmensamente a Deb. Y él también me ama a mí. Y solo puedo esperar que la madre de la persona a quien amo también me ame de la misma forma. Yo sé que usted no me eligió para Deb. Pero Deb me ha elegido para él. Terminaré el trabajo que tengo que hacer. Sí. Voy, miren esto. ¡Qué casa tan grande! Hola. ¿Bola, ya viste quién vino a casa? Buen día. Yo soy el padre de Zona. Lo sé. Por favor. Adelante, adelante. Sí. Di algo. De hecho. Por favor, ve y prepara un poco de té y bocadillos. Mamá, papá, abuela, díganme qué hacen aquí. Y Shwari lo sentimos mucho, pero vinimos sin informar. Está bien, no hay problema. No hay problema de que consideren esta como su casa. De hecho, ya hablaron con usted los dos y pensamos que los adultos deberíamos hablar. ¿Y de qué podemos hablar? Ellos ya han decidido lo que van a hacer ahora. Ustedes y yo estamos aquí para dar bendiciones, ¿o no? ¿Papá? Sería mejor que llamaras antes de venir aquí para hablar. No hay problema, Sonaxi. Me sentí bien. Me sentí bien de que vinieran aquí sin avisar. Me siento bien de que consideren el derecho de venir a esta casa ahora. A continuación. Desde el principio nos burlábamos de Zona. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? En realidad, todo fue un proceso. En primer lugar, Zona se enamoró. Y después de eso, se sintió triste. Después de eso, pensó que dejaría el trabajo. Pero más tarde, Deb se enamoró. Y todo este proceso llevó tres meses. Zona, ve a hacer tu trabajo. Hablaremos entre nosotros. Zona, ve a hacer tu trabajo. ¡Vaya! ¿Cuánta gente? Hola, ¿cómo están ustedes? Es bueno que hayan venido a esta casa. Creo que cuando una chica quiere a un chico con una casa tan linda, pues, entonces, su familia debe estar ansiosa por ir rápidamente a arreglar la alianza de inmediato, ¿no? A decir verdad, una casa de suegros tan rica, un chico tan rico, no se encuentran todos los días, ¿verdad? Ah, por cierto, ¿qué ritual habrá en el matrimonio? Ustedes son bengalíes, ¿o no? Así que sus rituales deben ser diferentes, ¿cierto, Ishwari? Señora, este problema existe en los matrimonios arreglados. En los matrimonios por amor, ¿no? Sí, porque cuando ellos se gustan, son ellos quienes deciden cuándo casarse y cómo casarse. Pero esperen, hay más. Permítanme presentarles Los Colores del Amor, una historia cautivadora de amor, sacrificio y lazos familiares. Sumérjanse en las vidas de Dev y Zona mientras navegan a través de su profundo amor y por sus familias. La pregunta es, ¿se encontrará Dev entre la espada y la pared con su madre y Zona? ¿O enfrentará una decisión desgarradora? Prepárense para una montaña rusa de emociones en los próximos episodios de Los Colores del Amor. Y hay una oferta especial. Únanse a nuestro plan de membresía haciendo clic en el botón de unirse abajo. Elija membresía básica para obtener 5 episodios adicionales cada semana. O puedes optar por membresía premium para recibir increíbles 20 episodios extra cada semana. Además, nos encantaría saber de ustedes. Dejen un comentario abajo y compartan qué es lo que más les fascina de esta saga de amor. Gracias por embarcarse en este increíble viaje con nosotros. Y antes de irme, les envío un sincero feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Es verdad. Desde el principio nos burlábamos de Zona. Zona, la verdad es que nuestra familia es muy amable. Pero Zona en verdad se tomó mucho tiempo en decirnoslo. Ajá. ¿Inicio? ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Sí, señora. En realidad todo fue un proceso. En primer lugar, Zona se enamoró. Y después de eso se sintió triste. Después de eso pensó que dejaría el trabajo. Pero más tarde, Dev se enamoró. No, la verdad es que Zona no podía creer cuando Dev se lo confesó. Y todo este proceso tomó aproximadamente tres meses. Ishwari, ¿estás bien? ¿Dijiste tres meses? Sí, señora. ¿Qué barbaridad? A mí nadie me informó de esta situación. En verdad, señora. La pareja de Dev y Zona es una pareja tan linda. ¡No, la verdad es que ya no se cuesta! ¡No, la verdad es que ya no se cuesta! ¡Nos vemos!